Y por eso estamos hoy aquí, para que entre todas y todos imaginamos y decidamos juntas cómo queremos que sea ese Consejo Navarro de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué destacaría de este tiempo? Pues que hemos conseguido habilitar un espacio en el que se opina, en el que ellos se escuchan, respetan, valoran y se proponen ideas sobre cuestiones que afectan a la vida de los menores, a la vida de Viana y a su ciudadanía. Si queremos construir sociedades libres, democráticas, en las que el respeto al otro y la responsabilidad impulsen la convivencia, debemos animar a los niños, niñas y adolescentes a participar, a participar facilitándoles las herramientas y los espacios en su entorno y en su comunidad. Lo que queremos es generar espacios, quizás espacios como este, en el que vosotros podáis participar, podáis opinar, podáis quejaros, podáis aportar. Bien decía Yolanda, ¿no? Todo lo que estáis haciendo también aquí en el Ayuntamiento de Viana. Un elemento que a mí también me parece importante y es que la participación infantil es una inversión en cantera, siempre decimos, una inversión en sociedad. Los niños y niñas que participan en sus pueblos van a sentir el pueblo como propio y van a ver cosas y aspectos de mejora en los que han participado, con lo cual se van a sentir más pertenecientes a esa localidad y posiblemente tengan más ganas a futuro de quedarse a vivir en ella. Para los niños y niñas espero que hayáis podido disfrutar y que os llevéis de recuerdo haber estado en Viana con otros niños y niñas de otros pueblos de Navarra que trabajan como vosotros y vosotras. Para los adultos y adultas espero que hayáis aprendido también y hayáis visto en qué estamos trabajando en materia de participación ciudadana aquí en Navarra.